El ahorro de energía es esencial para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, como el bióxido de carbono, los cuales inciden en el calentamiento global y en el cambio climático. Por ello, en el Centro Universitario de Tonalá se puso en marcha el proyecto Microrredes Virtuales con Energía Fotovoltaica. El investigador Alberto Coronado Mendoza señala que la primera etapa abarca la medición de energía. La parte de Microrredes Virtuales de Energía con Energía Fotovoltaica consiste en tener un monitoreo de consumo de energía eléctrica a través de sensores en tiempo real de todos los edificios de una instalación. Por ejemplo, aquí en el caso del Cutón Alá, hemos ahorita en una etapa inicial, estamos monitoreando cinco edificios completamente para poder ver cuáles son sus consumos. Los datos arrojados por las mediciones son analizados en el mismo Cutón Alá para establecer comparativos entre los edificios. El propósito es cubrir otros seis edificios con sensores el próximo año. La otra etapa que tenemos considerado es la energía fotovoltaica. Tenemos nosotros en el huerto solar del Cutón Alá, mil quinientos de 60 paneles y esa energía es inyectada a la red de distribución a través de 10 inversores de 40 kilowatts cada uno. Pero de manera virtual estamos asignando un inversor de 40 kilowatts a un edificio, por ejemplo, al Instituto de Energías Renovables. Toda la energía producida por cada inversor y destinada a determinado edificio es la que éste debe de consumir o menos. Con base en esto habrá un sistema de incentivos. Estamos hablando de que vamos a poner ganancias virtuales por edificio, le vamos a llamar a sugerencia del director del Instituto los Watt Coins. Si un Watt Coins es positivo quiere decir que genera más energía que la que consume, por lo tanto tiene un incentivo de hacer un picnic, un pequeño concierto, una función de cine en el cine de Cutón Alá. O si tiene algún Watt Coins negativo, un balance energético negativo, puede hacer algún servicio social, sembrar árboles, cuidar árboles, entre otras cosas. Está planeado dentro del proyecto la creación de un mercado interno de compraventa de energía entre edificios del Cutón Alá, de tal manera que si un inversor asignado un edificio genera más energía de la que consume, ese exceso se pone a disposición de otro edificio mediante una transacción virtual sin valor monetario. El proyecto en el que están involucrados seis académicos y cuatro estudiantes de Cutón Alá está inscrito al Programa Universitario Integral de Transición Energética. Con imágenes de Jessica Cruz, Marta Eva Loera, Universidad de Guadalajara.